Salma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, como en Jesús, óyeme, y dentro de tus alas, escóndeme, no permitas que me aparte de mí, el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para con tus santos de alas, escóndeme, por los hilos de los hilos, amén. Salma de Cristo, compórtame, como en Jesús, óyeme, y dentro de tus alas, escóndeme, no permitas que me aparte de mí, el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, que amame, y mándame a ti, para con tus santos de alas, escóndeme, por los hilos de los hilos, amén.